Bueno, la escuela entró en obra hace casi un mes, donde empezaron a hacer un cerco perimetral para que, obviamente, los chicos no accedamos a la parte de la obra, porque corre riesgo nuestra salud física. Y en el periodo este de colocar el cerco, se hizo una denuncia sobre pérdida de gas, donde Camusi fue a revisar y, o sea, constataron que había pérdida de gases por toda la escuela. Así que retiraron el medidor y se acopló a esa obra que estaban haciendo, la obra del gas. Bueno, este problema con el gas, recién fueron ahora a constatarlo, pero ya es un problema de gas que venimos teniendo, o sea, lo sufrimos todo el año. Y hoy nos quedamos sin clases, por la falta de mantenimiento en la escuela y por la obra. Que si bien era una obra que estábamos esperando hace un montón, no se preparó nada del Ministerio de Educación para que nosotros podamos terminar las clases, porque hace tres semanas que no tenemos clases, vamos a seguir con este periodo hasta fin de año. El Ministerio de Educación pretende que los docentes armen un plan de contingencia, el cual ya se lo rechazó dos veces. Y nada, yo soy estudiante, lo que yo quiero ir a hacer a la escuela es estudiar, y lamentablemente hoy el Ministerio de Educación me deja sin lugar para estudiar. Mira, en principio entonces hay un plan de contingencia elaborado, ¿qué necesita, qué elementos para poder ser ejecutado? Y hasta ahora, por lo que tengo entendido, los profesores estaban organizando el plan de contingencia, que tenía que ver con retirar fotocopias y entregarlas a la 372, porque los profesores fueron movidos hasta esa escuela. Es una escuela en la que nosotros no podemos entrar, porque somos estudiantes secundarios y eso es una escuela primaria. Es diferente a la situación que vivieron otras escuelas, que podían ingresar, por ejemplo, al Instituto de Formación Docente. Claro, la cosa es que no hay espacios, las escuelas están totalmente colapsadas, es evidente que necesitamos nuevas escuelas, ya lo pudimos ver a un principio de año, donde en el 48 se anotaron 11 cursos, cuando en realidad habían 10 aulas. Entonces, bueno, este problema también nos hace que nos quedemos sin establecimiento, porque en otras situaciones también nos han enviado a distintos lugares, pero bueno, ahora con la falta de espacios no nos pueden enviar. Pero bueno, me parece como una falencia del Ministerio de Educación que no haya previsto tampoco que nosotros tengamos un lugar para estudiar, ni siquiera aulas móviles. En principio, el tema de lo que tiene que ver con el estudio, que es lo pedagógico, depende de supervisión, no del consejo escolar. No, claro. Sin embargo, esos envías al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación es el que lo está revocando, porque supuestamente no están dadas todos los términos para saber si a nosotros se nos va a hacer llegar esos saberes. El tema es que es muy difícil poder estudiar sin un lugar físico, porque a cómo a nosotros no van a hacer llegar la información. La mayor parte de la información hoy en día circula por Internet, no todos los estudiantes tienen Internet, no todos los estudiantes tienen celular, no a todos los estudiantes les va a llegar la información. Entonces, si nosotros necesitamos que todos los chicos puedan tener la información, que es lo justo, necesitaríamos tener un lugar físico para poder concurrir.